Mi nombre es Alejandra Gladys Matus Galarza, tengo 18 años. Mi experiencia musical comienza desde los 9 años con las que empecé clases de canto. A los 10 años comencé con clases de piano y violín. En piano duré aproximadamente 4 años y en violín ya llevo 8 años. Quiero pertenecer al conservatorio por su gran reconocimiento en el país y sé que puedo mejorar mi nivel. Me motiva el conservatorio ya que sus métodos de enseñanza son muy reconocidos y podré llegar lejos con ellos. Mis expectativas son poder viajar a otros países y pertenecer a orquestas ya sea de Alemania o Estados Unidos. Mis aspiraciones profesionales son formar parte de una agrupación o un ensamble internacional. A continuación interpretaré una escala en sol mayor con sus tres arpegios. A continuación interpretar la escala en sol mayor con sus tres arpegios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arpegios. Gracias. 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 Gracias.